¡Pues un saludo, ustedes en caldo, sunco perro! ¡Nos motivamos! ¡ degrees buenos donde va! ¡¡porque la puerta quiere volar! un aval expasto ni teление mix delético de este Sportivo de Tim stand que tiene una felicidad enorme por esta fente Heritage ¡bien, bien, bien! Vamos a llamar al flaco Jabel. ¡Vamos a llamar al flaco Jabel! ¡Vamos a llamar al flaco Jabel!